Hay aventuras por todas partes Hay preguntas que responder ¡Vamos juntos a jugar con Doki! ¡Síganme! Viajaremos por todo el mundo a ver qué podemos ver ¡Vámonos de Expedición Equipo Doki! ¡Sí! ¡Vámonos de Expedición Equipo Doki! ¡El Circo! ¡Todos al súper espectacular Circo del Equipo Doki! ¡Vean a la Gran Gavini y su trapecio volador! ¡Oopsis! ¡Y ahora el fabuloso Pico y su fruta voladora! ¡Miren a la valiente y elántica Anabelada! ¡Y a la fantástica Mundi Voladora! ¡Oto el Rascacielos Andante! ¡Y para el final del espectáculo Doki desafiando a la gravedad! ¡Buenísimo! ¡Muy bien! ¡Somos el mejor circo que no es de verdad de la historia! ¡Lástima que nuestro público tampoco es de verdad! ¡Sí! ¡Apuesto a que somos tan buenos como ese circo! ¡Es verdad! ¡Lo somos! ¡Deberíamos poner el espectáculo más espectacular del mundo! ¡Qué bien! ¡Pero Doki, ¿cómo haremos eso? ¡Fácil! ¡Sólo hay que conseguir un público real y una carpa de circo! ¡Y sabemos dónde hay eso! ¡No perdemos nada preguntando! ¡Está decidido! ¡El equipo Doki se unirá a un circo de verdad! ¡Es hora de la expedición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Equipo Doki, prepárense todos! ¡Es hora de partir! ¡Vamos! ¡Equipo Doki, tenemos una duda! ¡Algo que queremos saber! ¡Capa de circo! ¡Ya vamos! ¡Equipo Doki, prepárense todos! ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Espero que nos dejen dar un espectáculo en su gran carpa! ¡Claro que lo harán! ¿Quién no quiere ver al fabuloso Fico y su fruta voladora? ¡Veo la carpa! ¡Oh! ¡Ah, Fico! ¡Oh, oh! ¡Más vale que quite eso! ¡Abróchense los cinturones! ¡Oh! 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 ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Vamos! ¡No puedo esperar a mostrar mi gran truco de equilibrio! ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! 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 ¡Wow! ¿Pero quién es él? ¡Es un niño! ¡Como nosotros! ¡No sólo como nosotros! ¡Es mucho mejor haciendo actos de circo! ¡El asombroso Oliver! ¡A su servicio! ¿Vinieron al espectáculo? ¡No! ¡Vinimos a hacer el espectáculo! ¡Claro! ¡Pero si nos dejan! ¡Nosotros somos el Equipo Doki! ¡Oh! ¡El Equipo Doki! ¡Soy su más grande admirador! ¡Ja, ja, ja! ¡He leído todo sobre sus expediciones en la página del Club Mundial de Expediciones! Bueno, ahora estamos en una expedición de circo. ¡Necesitamos dónde montar nuestro circo espectacular! Pues esta es la carpa correcta. ¿Pueden montar su espectáculo aquí? ¡Bien! ¡Gracias, Oliver! ¡No puedo esperar a ver sus actos! ¡Apuesto a que son espectaculares! ¡Claro que lo son! ¡Hay que enseñarle! ¡Esperen! ¡Tal vez debamos calentar primero! ¡Bien pensado! ¡Avísenme cuando estén listos y siéntanse como en su casa! ¿Qué pasa, Doki? ¿Por qué no quieres que vea nuestros actos? ¡Escucharon a Oliver! ¡Es nuestro admirador! ¿Y? ¡Y no quiero decepcionarlo! ¡Pensé que nuestros actos eran asombrosos! ¡Hasta que vi al asombroso Oliver! ¡Si eso es lo que el público espera ver, tenemos que mejorar mucho! ¿Cómo? Bueno, ¿no sería mejor ver a Fico hacer malabares con algo que pueda romperse en lugar de manzanas? ¡Uh, sí! ¡Como con tantas de té! ¡Y el acto de flexibilidad de Anabella es buenísimo! ¡Pero tal vez pueda pintar un dibujo al mismo tiempo! ¡Ay, qué divertido! Si lo intentamos, podemos hacer los actos más grandes y mejores. ¡Ay, qué divertido! ¡Sí! ¡Más grande y mejor! ¡Y más alto! Esto es mucho más alto que mi acto de equilibrista, pero no puedo decepcionar a nuestro admirador. ¡Ah! ¡Wow! ¿Sin arnés de seguridad? Ni siquiera yo hago eso. Sí que tienes agallas, pero aquí siempre usamos el arnés. ¡Oh! Y por favor usa un palo para equilibrio. Eso distribuye el peso para que no te muevas tanto. Oye, tengo un truco nuevo. Te lo puedo enseñar cuando esté listo. ¡Es difícil! Pero bueno, no podemos dejar que el público se quede dormido. ¡Claro! ¡No podemos! ¡Bien! El cable es todo tuyo. Dejaré que practiques tu acto. Apuesto a que impresionará a todos. ¿Los impresionará o los dormirá? Te tengo. ¡Mira, Ducky! ¡Wow! 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 ¡Fien! ¡Ah! ¡Viens! ¡Viens! ¡Wiens! ¡Fienes! 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 Creo que me ha hecho mucho más emocionante ahora. Y lo suyo está bien. ¡Fienes! ¿Y qué opinas? ¿Ya estamos listos para la gran carpa? Bueno, creo que ya calenté. ¿Y ustedes? ¿Ya puedo ver sus actos? ¡Claro! No, ¿por qué no te sorprendemos? ¡Esperaste el espectáculo! Sí, esperaré para verlo con el público. Algo me dice que sus actos van a hacernos enloquecer. ¿Por qué no solo camina? ¡Solo es el asombroso Oliver! Bueno, le mostraremos quién es asombroso. ¡Hay que subir el nivel todavía más! Hace un rato estabas feliz con nuestros actos. ¿Esto tiene que ver algo con lo bueno que es Oliver? Solo quiero que nuestro circo sea el espectáculo más espectacular en el mundo y ya. ¿Qué tenías pensado? No estoy segura de esto, Doki. Tranquila, es simple. Gaby mece a Mundi sobre el balancín y tira la pesa lanzando a Fico sobre el caballete de Anabella. Él hace malabares con tazos de té mientras camino sobre el cable con una mesa y Otto lleva el pastel para una fiesta. Este truco va a dejar a Oliver, digo, a todo el público, muy impresionado. ¡Vamos! ¡Ah, aquí vamos! Ven, es pan comido. ¿Alguien dijo comida? ¡Espera, no es tu turno! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Yummy, yummy, yummy! ¿Están todos bien? Doki, este truco loco es demasiado difícil. Es cierto, quería que fuera espectacular, pero es espectacularmente malo. Hay que limpiar esto. Y cancelar el espectáculo porque ya no tenemos un acto. ¡Claro que sí! ¿Qué tienen de malo los trucos del principio? Eran divertidos, y somos buenos con esos, pero este es un circo real. ¿De verdad, Plen, que sean suficientes? ¡Claro que no hay! ¡Bien, equipo! ¿Listos para experimentar la gran carpa? ¡Claro que sí! Pero con una condición. Oliver, tu acto es asombroso, y queremos que tú cierres el espectáculo. ¿Yo? ¿Después del equipo Doki? ¿Y tu acto como equilibrista? Me esforcé mucho, pero el público se merece lo mejor, y tú eres el mejor. No tiene sentido hacer dos actos de equilibrismo. ¿Estás seguro de que no quieres hacerlo, Doki? ¿Quién dijo que no haré nada? El maestro de ceremonias Doki. Suena bien, ¿no creen? ¡Qué gran idea! ¡Hay que hacerlo! ¡Damas y caballeros! ¡Niños de todas las edades! ¡Bienvenidos al circo súper espectacular del equipo Doki! ¡Y ahora presentamos el más grande acto en la gran carpa, ¡el asombroso Oliver! ¡Oh! ¿Qué está haciendo? Creo que es su truco nuevo, pero dijo que no estaba listo. Necesita su palo para el equilibrio. ¡Rápido, todos salten! ¡Espera, Oliver! ¡Sostente! ¡Sí! Gracias por rescatarme, Ducky. No fue nada. Pero, ¿por qué probaste un truco tan peligroso al final? Bueno, ustedes hacen cosas valientes en sus expediciones todo el tiempo. Creo que solo quería impresionarlos. ¿Tú querías impresionarnos? ¡Nosotros! Bueno, yo quería impresionarte a ti. Bueno, lo hicieron. Y al público le encantó. Parecía que se estaban divirtiendo mucho. ¡Así es! Supongo que así es como se hace el espectáculo más espectacular del mundo. Haciendo lo que sabes y divirtiéndote al hacerlo. Y hablando de eso... ¿Una pegatina de la expedición para mí? ¡Guau! ¡Gracias! Y sé dónde la presumiré. En mi sombrero de maestro de ceremonias. ¡Adiós! ¡Adiós, Equipo Docky! ¡Adiós, Equipo Docky! Bien, Equipo Docky. Tenemos la respuesta. ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!